¿Qué tal? Saludos a Luis Treto con su pronóstico de tiempo. Un sistema de alta presión continúa estacionado en nuestra región. Más lluvias para el día de hoy. El pronóstico futuro nos muestra esas células verdes y esas color amarillo que serían más intensas. Se disipan en el transcurso de esta noche, pero las temperaturas continúan bastante cálidas para esta tarde. Las máximas en todo el estado, Pueblo los 97, Trinidad los 93, en Los Llanos, en Los Altos, 90, en Limón los 93, en Denver los 91, Colorado Springs 89, Grilly los 93 y en Las Montañas en Los Altos, 70. Le damos un vistazo a las mínimas esta noche para la zona metropolitana en Los Medios y Altos, 60. Su pronóstico de los 7 días, veo ustedes, el clima pinta todavía en Los Bajos y Medios, 90 hasta el día viernes, con la posibilidad de más tormentas eléctricas mínimas en Los 60 y el próximo fin de semana estará en Los 80 y 90, mínimas en Los 50. ¡Gracias!